De girar alrededor de la emoción Diga caballero, pero dígalo cantando Le veo a usted cara de valiente Espere, 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 espere un momentito Me veo un micrófono en el ámbito ahí Se puede usar Está dentro de la infraestructura Que nos grita este centro de cultura Alguien en la organización Se anima a agarrarle y a cansarse No hay valiente que me intente preguntar Si no lentamente me incorporo Lo mismo lo hago Ahí apareció un caballero Lo que hacemos es así El que quiera hacer una pregunta La canta Con el inalámbrico En realidad estoy que me briego de miedo Bienvenido al club Le voy a dar una mano Si usted no esperaba Le voy a pedir a toda la audiencia Que cierre los ojos Usted va a estar mucho más tranquilo De verdad Bueno Yo puedo mirar Para ver si lo están mirando Lo demás no Bueno, hay pregunta más directa Me gustaría decirla No, no, no No, pero hay mucha gente Conocimos ahí a todos Entonces mi pregunta sería ¿Cómo es que usted hace tantas melodías? Dejando la ironía de las guerras En este mundo de pimientas Muy bien Muy bien Gracias